Bueno gente la cosa se ha puesto muy buena ahora en fin de año Ya que el Oppo Reno 3 y el Oppo Reno 3 Pro son oficiales Y en este video te traigo todas las características que traen estos dispositivos Así que vamos a comenzar Bueno gente vamos a comenzar a hablar sobre el diseño que vamos a poder encontrar en el Oppo Reno 3 y en el Oppo Reno 3 Pro En el caso de la versión normal vamos a poder encontrar en la parte trasera una cámara cuádruple y si que está bien segmentada Ya que podemos encontrar un módulo principal en donde se aprecian dos sensores Y ya luego encontramos debajo otro módulo pequeño en donde se encuentran dos sensores más A un lado vamos a poder encontrar el flash LED del dispositivo Y también me gusta mucho como ha trabajado Oppo la terminación en cuanto al tema del color Ya que como pueden ver en este modelo encontramos un degradado de azul a morado y si que se ve super bien Y en la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla super grande Y en la parte superior vamos a poder encontrar un notch tipo gota super pequeño Como pueden ver en esta ocasión no encontramos la coleta de tiburón que encontramos en el Oppo Reno 2 En el caso del Oppo Reno 3 Pro encontramos un módulo de cámaras que si que está bien trabajado No como en el caso del iPhone 11, el Google Pixel 4 y otros dispositivos Como pueden ver encontramos cuatro cámaras y dentro de ese módulo también encontramos el flash LED del dispositivo En la parte frontal de este dispositivo encontramos una pantalla que si que se ve espectacular En la parte superior podemos encontrar el hole punch o agujero en pantalla en donde encontramos la cámara frontal del teléfono Y también algo que me gustó bastante es que los extremos del dispositivo son curviados O sea que esta pantalla es tipo cascada Entrando ya en detalles la pantalla del Oppo Reno 3 que es la versión más básica es de 6,4 pulgadas y cuenta con tecnología OLED Y en el caso del Oppo Reno 3 Pro encontramos una pantalla de 6,5 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz y esta cuenta con tecnología AMOLED La resolución de la pantalla en ambos casos es de 1080 x 2400 pixeles y también cuentan con protección Corning Gorilla Glass 5 Un detalle super interesante que me llamó mucho la atención es que el Oppo Reno 3 cuenta con el nuevo chip de Mediatek Dimensity 1000 de 7 nanómetros Que es el primer chip de Mediatek en contar con soporte para 5G Y en el caso del Oppo Reno 3 Pro encontramos el Snapdragon 765G que es un chip optimizado para videojuegos y que también cuenta con soporte para 5G En ambos casos encontramos versiones de 8 y 12 GB de memoria RAM Y en el caso del Oppo Reno 3 encontramos una única versión de 128 GB de memoria interna Y en la versión Pro encontramos dos versiones que son de 128 y 256 GB Hablando ya sobre las cámaras de estos dispositivos En el caso del Oppo Reno 3 que como les dije es la versión más básica En el caso del Oppo Reno 3 encontramos una cámara frontal de 32 megapixeles Y en cuanto a sus cámaras en la parte trasera encontramos un sensor principal de 64 megapixeles con una apertura de 1.8 También un gran angular de 8 megapixeles Una monocromática de 2 megapixeles Y por último un sensor de profundidad de 2 megapixeles En el caso de la versión Pro encontramos una cámara frontal también de 32 megapixeles Encontramos ya en la parte trasera una cámara principal de 48 megapixeles que es de Sony Un telephoto de 13 megapixeles Un gran angular de 8 megapixeles Y por último un sensor monocromático de 2 megapixeles Otro punto también que me llamó bastante la atención es que en cuanto al tema de la batería Estos dos teléfonos son idénticos Los dos cuentan con una batería de 4025 mAh Y con una carga rápida de 30 watts En cuanto al tema del sistema operativo ambos vienen stock con Android 10 bajo la capa de personalización de la marca Que es ColorOS 7 Entre otras características ambos dispositivos cuentan con Dual SIM También cuentan con Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 USB tipo C Y también algo que me preguntan muchos es que si Cuenta con NFC Además ambos dispositivos cuentan con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Y ahora hablando sobre el tema que a todos nos interesa que es el precio En el caso de la versión más básica que es el Oppo Reno 3 Este va a estar disponible a partir del 31 de Diciembre a un precio base de 485 dólares Y en el caso de la versión Pro vamos a poder encontrar un precio de nada más y nada menos que de 600 dólares Y bueno gente esto es todo lo que ustedes deben de saber sobre los nuevos Oppo Reno 3 y Oppo Reno 3 Pro Comenta aquí debajo que opinas tu sobre estos dos nuevos dispositivos Y también si te lo llegarías a comprar Así que nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!